¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que le garantice más calidad de vida, más intensidad, la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y a sus nietos de que, como decían las campañas electorales, la hija del campesino pueda ser una médica y doctora y quizás su hijo un general. ¡No, no, 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 no! Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.